Ya están los recursos y el acuerdo, sin embargo los abogados tendrán que definir cuál es la manera adecuada para que la fundación del Centro Biológico Las Quebradas en Pérez Celedón los reciba. Jorge Barbosa, presidente de Fudebiol, dijo a ECN en sus noticias que por una situación legal se tendrá que definir si la municipalidad da los recursos por medio de un convenio, como se pensaba originalmente o bien por patrocinio. El dirigente indicó que es un tema legal que se espera resolver en los próximos días. No está finiquitado lo de los 5 millones, sí estamos muy esperanzados, precisamente teníamos en agenda que un punto era la entrega del cheque, por decir algo, y los árboles, pero no, no se va a poder porque hay algunas situaciones legales que hay que resolver. Barbosa también dijo que están nada más a la espera de los recursos. Inicialmente los 5 millones de colones fueron destinados para la carrera del agua este 2015. No obstante, al no completarse la competencia, se tomó la decisión de que sus recursos sean utilizados para otro fin, pero propiamente sí en la organización. Por ejemplo, el tipo de convenio que hagamos para que esos 5 millones puedan pasar a Fudebiol, eso lo están discutiendo los asesores legales, con la presidencia del Consejo Municipal y la Administración. Entonces estamos en eso, sí estamos muy esperanzados, el proyecto está todavía. La intención ahora es crear un bosque municipal con unos 200 árboles de diferentes especies, como parte del programa Un Árbol para la Vida.